Una princesa de Marte De Edgar Rice Burroughs Al lector Creo que sería conveniente hacer algunos comentarios acerca de la interesante personalidad del Capitán Carter Antes de dar a conocer la extraña historia que narra este libro El primer recuerdo que tengo de él es el de la época que pasó en la casa de mi padre en Virginia Antes del comienzo de la guerra civil En ese entonces yo tenía alrededor de 5 años Pero aún recuerdo a aquel hombre alto, morocho, atlético y buen mozo Al que llamaba Tío Jack Parecía estar siempre sonriente y tomaba parte de los juegos infantiles Con el mismo interés con el que participaba en los pasatiempos de los adultos O podía estar sentado horas entreteniendo a mi abuela Con historias de sus extrañas y arriesgadas aventuras en distintas partes del mundo Todos lo queríamos Y nuestros esclavos casi adoraban el suelo que pisaba Era un espléndido exponente del género humano De casi 2 metros de alto Anchos de hombros, delgado de cintura y el porte de los hombres acostumbrados a la lucha Sus facciones eran regulares y definidas El cabello oscuro y cortado al ras y sus ojos de un gris acerado Reflejaban pasión, iniciativa y un carácter fuerte y leal Sus modales eran perfectos Y su educación, la de un típico caballero sureño De la más noble estirpe Su habilidad para montar, en especial en las cacerías, era maravillosa Aún en aquel país de magníficos jinetes Varias veces le oí a mi padre amonestarlo por su excesivo arrojo Pero él solía sonreír y responderle que el caballo que le provocara una caída mortal Todavía estaba por nacer 1. Cuando comenzó la guerra Se fue y no lo volvimos a ver durante unos 15 o 16 años Cuando regresó lo hizo sin aviso Y me sorprendí mucho al notar que no había envejecido ni cambiado nada En presencia de otros era el mismo Alegre y ocurrente como siempre Pero lo he visto cuando se creía solo Y quedarse horas y horas mirando el infinito Con una expresión anhelante y desesperanzada La noche solía quedarse de la misma forma Escudriñando el cielo Buscando quien sabe que secretos Años más tarde Después de leer su manuscrito Descubrí cuáles eran Nos contó que había estado explorando en busca de minas en Arizona Después de la guerra Era evidente que le había ido bien Por la ilimitada cantidad de dinero que manejaba Con respecto a los detalles de la vida Que había llevado durante esos años Era muy reservado Más aún se negaba a hablar de ellos totalmente Permaneció con nosotros aproximadamente un año Y luego partió hacia Nueva York Donde compró un pequeño campo sobre el río Hudson Mi padre y yo teníamos una cadena de negocios Que se extendía a lo largo de toda Virginia De modo que yo solía visitarlo en su finca una vez al año Al hacer mi habitual viaje al mercado de Nueva York Por aquel entonces el capitán Carter tenía una cabaña pequeña pero muy bonita Ubicada en los riscos que daban al río Durante una de mis últimas visitas en el invierno de 1885 Observé que estaba muy ocupado escribiendo algo Ahora pienso que era el manuscrito que aquí presento Fue entonces cuando me dijo que si algo llegaba a pasarle Esperaba que me hiciera cargo de sus bienes Y me dio la llave de un compartimiento secreto De la caja de seguridad que tenía en su estudio Diciéndome que podía encontrar allí su testamento Y algunas instrucciones Que debía comprometerme a llevar a cabo con toda fidelidad Después de haberme retirado a mi habitación Por la noche Lo vi a través de mi ventana Parado a la luz de la luna Al borde del risco que daba al río Con sus brazos extendidos hacia el firmamento En un gesto de súplica En ese momento supuse que estaba rezando A pesar de que nunca había pensado Que fuera tan creyente en el estricto sentido de la palabra Algunos meses más tarde Cuando ya había regresado a casa De mi última visita El 10 de marzo de 1886 Creo Recibí un telegrama suyo En el que me pedía que fuera a verlo enseguida Fui siempre su preferido Entre los más jóvenes de los cárter Y por lo tanto no dudé un instante En cumplir sus deseos Llegué a la pequeña estación Que quedaba más o menos A dos kilómetros de sus tierras La mañana del 4 de marzo de 1886 Y cuando le pedí al conductor Que me llevara a casa del capitán Cártero Me dijo que si era amigo suyo Tenía malas noticias para mí El cuidador de la finca Lindera Había encontrado muerto al capitán Poco después del amanecer Por algún motivo Esta noticia no me sorprendió Pero me apresuré a llegar a su casa Para hacerme cargo de su entierro Y sus asuntos Encontré al cuidador Que había descubierto su cadáver Junto con la policía local Y varias personas del lugar Reunidos en el pequeño estudio del capitán El cuidador estaba relatando Los detalles del hallazgo Diciéndome que el cuerpo todavía estaba caliente Cuando lo encontró Yacía cuán largo era en la nieve Con los brazos extendidos sobre su cabeza Hacia el borde del risco Y cuando me señaló el sitio Donde lo había encontrado Recordé que era exactamente El mismo donde yo lo había visto Aquellas noches Con sus brazos tendidos en súplica Hacia el cielo No había rastros de violencia en su cuerpo Y con la ayuda de un médico local El médico forense llegó a la conclusión De que estaba muerto De un síncope cardíaco Cuando quedé solo en el estudio Abrí la caja fuerte Y retiré el contenido del compartimiento Donde me había indicado Que podía encontrar las instrucciones Eran por cierto Algo extrañas Pero traté de seguirlas Lo más precisamente posible Me indicaba que su cuerpo Debía ser llevado a Virginia Sin embalsamar Debía ser depositado En una tauda abierta Dentro de una tumba Que él había hecho construir previamente Y que Como luego comprobé Estaba bien ventilada En las instrucciones Me recalcaba Que controlara personalmente El cumplimiento fiel De sus instrucciones Aún en secreto Si fuera necesario Había dejado su patrimonio De tal forma Que yo recibía La renta íntegra Durante 25 años Después de ese lapso Los bienes pasarían a mi poder Sus últimas instrucciones Con respecto al manuscrito Era que debía permanecer lacrado Y sin leer Por 11 años Y que no debía Darse a conocer Su contenido Hasta 21 años Después de su muerte Una característica extraña De su tumba En donde aún yace su cuerpo Es que la puerta Está provista De una sola cerradura De resorte Enorme Y bañada en oro Que solo puede abrirse Desde dentro Cuento narrado por José Luis Cruz García Alias El Abuelo Kraken Únete a mi grupo de mecenas En Patreon Y recibe beneficios únicos Al aportar desde Dos dólares mensuales Visita mis redes sociales Encontrarás los links En la descripción Hasta la vista Música ¡Suscríbete! Música Gracias por ver el video.